Muy lejos de mi familia, hoy me voy a la misión, porque es una causa noble, el poder servir a Dios, y a quienes viven sufriendo, y necesitan su amor, mi gente se queda triste, y yo los extrañaré, pero con mil bendiciones, a su lado volveré, porque al predicar a Cristo, mejor personal seré, soy misionero, soy misionero, y el Evangelio con muchos compartiré, en cada casa y en cada pueblo, el gran amor de Jesucristo dejaré, quiero compartir con todos, este plan de salvación, agradezco a los hermanos, que me abren su corazón, porque serán muy felices, los que se acerquen a Dios, caminitos polvorientos, que tanto yo caminé, sus enseñanzas que llevo, por Dios nunca olvidaré, los amigos que aquí dejo, siempre los recordaré, soy misionero, soy misionero, y el Evangelio con muchos compartiré, en cada casa y en cada pueblo, el gran amor de Jesucristo dejaré, soy misionero, con gusto a Dios serviré, soy misionero. Gracias. 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 Gracias.